Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Arrancamos el partido! Dejen claro la defensa que no habrá problemas. ¡Están buscando penetrar! ¡Va al flanco del adversario! ¡Lo intenta! La pelota fue muy desviada. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se aloja a señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡La juega hacia el extremo! ¡Va 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 hacia el extremo izquierdo! ¡Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido! ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Se apresura para alejar el balón. ¡Va hacia el extremo! ¡Milagroso! ¡Venta le llega a Belén con el balón! Fue fabuleado y consigue el tiro libre. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla al señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Esa era de amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. ает яр suction. ¡Ac cristo! ¡여으ay! ¡Aquí viene! ¡Va directo! Están intentando Recomenzar la jugada desde atrás La recupera No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo que intentó La idea no era nada mala Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Esto da buena La bola a su derecha La manda dentro Impactó el balón Ay carambolas No puede ser Estaba enfrente de la portería y todo mundo Compañeros y extraños esperaba que anotara Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Es de manos La ha recuperado El desafío es muy justo Y se indica vuelta Bueno Estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer Para frenarlo El árbitro decidió solamente Amonestarlo verbalmente Por eso faltaba Se animó a pegarle Último recurso defensivo Pero con eso basta Y fuegan hacia adelante La pasa para el portero Y ahora va largo Buen despeje La manda a este hombre Centro rechazado por la defensa La patea hacia adelante La ha golpeado en largo Y vaya que esta jugada En zona defensiva Cayó como agua de mayo Tiene un largo trazo hacia adelante En balón va hacia adelante Los equipos siguen masivos que un topo No alcanzan a ver las porterías De en pintura Aprovecha el espacio abierto Voltea y va hacia atrás Recibe el balón Se desparó Disparas aquí Va a disparar No muy distinto al intento anterior Estos esclavos están inspiradísimos Y han generado un montón de oportunidades Esparagón Busat Y ahí va una pelota larga Balón largo que no llega a su objetivo Y ahí termina todo Un pase fuerte hacia adelante Busca su delantero Le pega desde ahí ¿A dónde le pegó este muchacho? Este iba a ser un golazo Sorprendió a todos con un disparo muy potente El portero debe estar atento O en cualquier momento Se la andan dejando Cayetano Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Lucha para tener un hueco La maneja en largo Penotazo hacia adelante Encantadora Encantadora, maravillosa Su permanezca posición del balón Pero no penetra en la defensa Ni con cuchillo Ah, falta ritmo Y coordinación en los pasos Arremete hacia adelante Ese disparo El portero en el fondo El portero en el fondo ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Hicieron una jugada en corto Aquí viene un nuevo tiro de esquina Sigue sin conseguir el despeje Correcto Va para atrás Busat Se emplea a fondo en el costado Busca colarla Disparo en el fondo en el fondo Disparo en el fondo Una atajada maravillosa El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Arriba de puntos el guardameta Va hacia el extremo izquierdo Ahora busca meter el balón Va hacia el centro Tiene un largo trazo hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante La jugada hacia adelante Va hacia el extremo Va directo al arco Va hacia el extremo izquierdo Está buscando penetrar ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? Cortó el pase Y va para adelante ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Despega a toda velocidad por el lado derecho La mete Intenta alejarla de la zona de peligro ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo Seguimos esperando el primer gol del partido Busca su delantero Pega un trazo largo Apareció y calmó toda la situación en la zona blava Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Jugar un poco retrasado Jugaron un poco retrasado Y va para adelante No irán más lejos Topan con pared Cuidado que está muy buena Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Ahí está el peligro ¡Aquí hay mucho peligro! Intenta filtrar Y despeja Y despeja del peligro inminente Busca su delantero Así se juega señores Un señor gol Este puede ser un gol importantísimo Anotar justo antes del medio Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra ¡Aquí hay mucho peligro! Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante La patea hacia adelante Eso es posición inadecuada En esta ocasión levantaron la bandera Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo Y estamos 1 a 0 El árbitro consulta su cronómetro Falta una decisión fácil y justa al final Pudo ser tarjeta Pero el refe decidió amonestarlo solamente de palabra El despeje lo juega La juega hacia el extremo Recibe el pase en el área Voltea y va hacia atrás Espectacular parada del guardameta Y aquí se terminan los primeros 45 minutos ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Bueno, un demarcador es un fiel reflejo del esfuerzo mostrado en la cancha El equipo más propositivo tiene la ventaja Y una mayor penetración podría inginar la balanza de forma definitiva 1 a 0 1 a 0 al descanso A ver en el complemento cómo se ponen las cosas Caray, se nos hizo rápido el descanso La diferencia es de un solo gol ¡Qué jugador, madre mía! ¡Balón a la olla! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Lucha para tener un hueco ¡Volados! ¡Qué buena bola la han colocado! Esta es una larga carrera Ya despejaron el peligro La mete por ahí ¡Impresionante la jugada! ¡No bueno la cabeza de este tipo! ¡Parece Martillo! ¡Qué bien la paró! ¡Eranzen! ¡Impactante cabezazo! ¡La recupera! ¡Y va para adelante! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡No pudo de veras meterla en esa! ¡Hay que decirlo! ¡Por supuesto que no tuvo precisión este paso! ¡Volados! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡Impresionante la grada! ¡Se pone de pie con ese desborde! ¡Sale el balón y llega el momento de hacer cambios! ¡Forsar un saque de banda! ¡Oh compone eso que aprovecha la oportunidad! ¡Gracias! Y juegan hacia adelante En este momento solo piensan en una cosa No dejar pasar el balón Esto será saque lateral Volados Se reanuda el juego sacando de banda ¡El balón va al medio! ¡Despejó el guardameta! ¡La mete por ahí! Y ahí va una pelota larga ¡Esto es el balón! ¡No! ¡Notable! ¡Enorme el portero! ¡Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado! Va al flanco del adversario ¡Qué gran juego de piernas! Buscan hacer daño por la banda ¡Están buscando penetrar! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Qué buena bola! Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Interceptó el pase! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Pelota a la derecha! Había mejores opciones antes que perder el balón ¡Se dice fácil desde acá arriba! ¡Busat! ¡Recibe el balón! ¡Se destra la buena! ¡Están buscando penetrar! ¡Qué bien la hizo! Salió y es aquelateral Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Venegas sin duda apuntará al campo contrario Tengo la certeza de que es otra útil opción ¡Despeja por foco! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora ¡Efectivamente! O se lanzan por todo o se quedan fuera de tu pase No, lo tienen que hacer de esta forma ¡Va al flanco del adversario! ¡Esto se llama magia señores! ¡Qué desborde! ¡Se tropieza! ¡Busca su delantero! ¡Despeja pelotas por azules! Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros ¡Volados! La oportunidad la tuvieron Pero el jugador no pudo llegar a esa pelota Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel ¡Se viene el gol, señores y señores! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! Intenta filtrar Ha encontrado el espacio en la banda ¡Esto sí que estuvo fantástico! Quieren tirar un centro desde aquí ¡La centra! Intenta alejarla de la zona de peligro ¡Y va para adelante! ¡Y es una falta! ¡Volta! ¡Volta! ¡Busca su delantero! ¡Busat! Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde ¡Están buscando penetrar! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Volados! ¡Volados! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Han dominado el balón y el momento Pero no logran generar oportunidades ¡Y va para adelante! ¡Ah, caray! ¡Se le terminó yendo la pelota! ¡Ese balón está largo! ¡No! ¡No podrán ir más lejos! ¡Cambio de juego! ¡Hasta dónde está este hombre! ¡Intenta filtrar! ¡Qué jugador! ¡Madre mía! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Busca colarla! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Y la pelota del alcalde! ¡A despejar! ¡Qué despido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! ¡La ha recuperado! ¡Suena el silbato! ¡Eso es falta! ¡Volados! ¡Y va directo! ¡Ya va a dar! ¡Deliciosa defunción con Pelazo Mundial! ¡Parece que no hay tiempo para más! ¡Han golpeado de forma contundente! ¡Qué pegada tiene este equipo! ¡Es un jugadorazo del mejor! ¡Un gran lanzamiento y un grandísimo gol! ¡Si le dan oportunidad desde esta distancia, siempre se acaba vacunando! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡La levanta hacia el centro! ¡Cuidado que está muy buena! ¡Otro lugar de gol! ¡Este es un gran ejemplo de una excelente defensa! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Acabando el impacto! ¡Gol! ¡Road! ¡No! 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 Busat Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Hacen el corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Y juegan hacia adelante Una muy buena de rostro Y arrasó Esa fue una parada increíble Se come la cajada y bueno La verdad es que el intento valió la fe Va hacia el extremo izquierdo El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Intenta filtrar Impresionante la jugada Atención que viene el contragolpe Y suena el silbatazo final El criterio del estadio Es un sesante Se ha tenido el encuentro Extraordinaria elección de fútbol Su entrador estará satisfecho Porque son auténticos merecedores de este triunfo Es un equipo muy sólido Salieron decididos a no perder Y el resultado es excepcional Si no recibes gol Les quitas presión a tus delanteros Para que puedan ser pacientes Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches A nombre de los señores García y Martidoli Les agradecemos a todos Agradecemos a nuestro experto El Dr. García Un honor compartir micrófonos contigo Mi Cristian